El problema externo de desarrollar las clases virtuales en este tiempo de pandemia en el Alto Paraguay, por sobre todas las cosas, es la falta de conectividad o la mala señal del servicio de Internet. Nos decían los docentes que a diario deben luchar con esta problemática que ya vienen arrastrando desde el año pasado. Nosotros hemos hablado con el director del Colegio Nacional, Ángel Mussolón, de esta comunidad, Leonardo Lescano, y él nos decía no tenemos nada que festejar porque nuestra principal herramienta para estas clases virtuales en el tiempo de COVID, que debería ser una buena señal de Internet, continúa con la misma problemática, lo que dificulta de sobremanera llegar a nuestros alumnos. También hemos hablado con un alumno del segundo curso de la educación media, Aníbal Alonso, y él también hacía resaltar lo difícil que es estas clases virtuales y, por sobre todas las cosas, la añoranza de volver a las clases presenciales porque es de suma importancia estar ahí con el maestro para escuchar las explicaciones. Vamos a escuchar la nota de estas dos personas, ¿así te parece, Sara? Sí, realmente tenemos un desafío realmente grande, ¿verdad? En el Alto Paraguay tenemos un problema de Internet, que es nuestro mayor problema, ¿verdad? No podemos nosotros festejar demasiado al día al maestro de ninguna manera porque en el Alto Paraguay seguimos con déficit en cuanto al servicio de Internet y hoy en día Internet está asociado a la educación. Nosotros, si no tenemos Internet, estamos con problemas en educación porque la educación es virtual y el servicio de Internet tiene que ser un servicio óptimo para que podamos llegar a nuestros dirigidos, que son los alumnos. Lo que más añoro entre esas dos cosas es volver a las clases presenciales, sinceramente, porque se siente mucho la ausencia de los compañeros, principalmente se siente mucho la lejanía y ausencia de los profesores al no poder explicarte en el momento las cosas y tener que esperar por explicaciones o no entender algo y tener que estar buscando horas y horas solamente para responder a una simple pregunta que en el momento te puede responder tu profesor. A pesar de esta situación que genera la falta de conectividad o la mala señal de Internet, los maestros se las ingenian para tratar de llegar a sus alumnos y es lo que decía precisamente este estudiante, que le pide a sus maestros buscar la manera de llegar a ellos ya que se siente mucho la añoranza de estar en clases, Sara. ¡Gracias! ¡Gracias!